¡Suscríbete al canal! No, no soy alérgico a las fresas. No, no soy alérgico a las fresas. Muy bien. Y el catering, señor Blanco, es que... ¡No puedo creer que te estoy viendo finalmente! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Contame cómo van las grabaciones, cómo te trata vos filmar una película en este momento. Súper, a mí me encanta. Es otro ritmo. Es otra cosa. Hacer cine es otra experiencia. Y además con... Hay súper buena energía con todo. Con el elenco, con la producción, con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le sucede a León? Si me podés contar un poquito de lo que le pasa a León. Si tú estás en una escena, qué sé yo, divertida. Estoy hablando en Italia, en zona como de mar, además súper bonito. Con el paraísos y hay momentos en que León terminó mojado. Todo mojado. Porque, bueno... Completamente. Ya lo... Completamente. Pero completamente. Y algo curioso para la película es que supuestamente es verano en la historia. Y va a aparecer verano, pero no es verano. O sea, que el mar estaba frío. Hacía un poco de frío. Y hacía frío. Y bueno, antes de que digan acción... Bueno, no es de acción. Bueno, estoy traslando. Ok. ¿Estás listo para el ángel? ¿Puedes verano la frase, por favor? Ahora, me contaron por ahí un poquito... Como que tuviste alguna escena como que tenías que cabalgar. ¿Puede ser? Sí. ¿Y vos sabés cabalgar? No sabía. Y tuve clases de quitación y muy, muy padre. Estuve probando primero con un caballo, que es caballo escuela, que es más tranquilo. Y después con el caballo de la escena, que es un árabe enorme. Me encanta, me encanta. Además, me encantan los animales y la conexión con la naturaleza. O sea, el tiempo no pasa. El tiempo se congela y es como libertad. Es muy bonito. Me brava, cuasi que yo es que el chavo me ha hecho la clave, ¿eh? ¿Qué onda, por ejemplo, con las canciones, con la parte musical de la película? Pues tiene bastante musical. O sea, pero tiene su parte musical y está padre. Yo tengo... Bueno, León tiene una canción solista y además por ahí un dueto muy, muy bonito. Súper bonita la canción. Voy a suponer que es con Violeta ese dueto. No sé, te voy a dejar con las ganas de saber. Ay, por favor, no me dejes con las ganas. Bueno, a ver, hablando un poco más sobre el tema de este elenco nuevo que ustedes tienen, ¿quién es el más divertido de todos para vos? Adrián es un personaje. Ah, sí. Es esa persona que lo que tiene ganas de hacer lo hace, lo que piensa te lo dice, y está como loco pensando todo el tiempo, haciendo bromas. Bueno, es muy buen compinche mío. Si hace bromas, ahí vamos los dos. O sea, somos las dos personas en las que no debes confiar. Adrián y yo, todo mal. Eh, puedo ver... Y bueno, aquí pueden ver cómo son. Este es el outfit que utilizamos cuando no estamos filmando. Invierno simulando que es verano. Porque hace un frío... Además, eso, estamos haciendo verano y está ya haciendo invierno. Eso es otro dato que no lo sabían ustedes. Escúchame, a ver, por ejemplo, ¿qué hicieron con Adrián? ¿Alguna broma que hayan hecho? Porque seguro hicieron... Uy, un montón de tabaco. Y bueno, gracias, señor Blanco, pero lo que todos mis lectores quieren saber, Dios, y es qué se cuece en el argumento de la película. Tenemos que terminar. Muchas gracias, señor Blanco. Por aquí, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor Blanco. Por aquí.